La Copa está a punto de empezar y todos los equipos esperan pasar de ronda. Señoras y señores, pasen adelante que arranque el partido. Velázquez. Buen balón en el segundo palo. Buena salida del arquiro. Sánchez. Esa pelota ha salido en lateral. Se les acaba de escapar la pelota. A levantar las manos para reponer. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Bien abierto. No logra pasar bien la pelota. A ver si se ponen de acuerdo y le dice a quienes son sus compañeros, por favor. Johnson. Llegó la bocha al área y le rechazan. Suárez. Hay varias opciones. Se levanta el centro. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Se viene bien pegadito la raya. Este centro termina sin peligro. Cigarini. Sánchez. Kennedy. Sánchez. Johnson. Suárez. En cualquier momento mandan a llamar a este equipo de la universidad para que de cátedra de cómo tocar la pelota. Lejos se va la pelota. Johnson. Sánchez. Suárez. Cigarini. Algo. Me dice que alguien quiere la pelota. Johnson. Esta puede ser buena. Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar en gol. Se viene el saque de manos. Muy bueno. El robo de la pelota. Y saca la pelota hasta el otro costado. Puede meter el centro. Johnson. No había cabezazo que sorprendiera este al giro. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Johnson. Nuevamente el arquero. Estado excepcional. Todo bien paradito para defender el córner. Va la pelota desde el córner a la olla. Kennedy. Córner otra vez. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Mal van las cosas. En un equipo de fútbol cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. Y esto que no termine en nada. Lo digo, lo digo, lo digo. Le tiraron un pelu. Suárez. Johnson. Hay que estar más atento en la próxima. No hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Y sigue con su magia tocando el balón. Ahí se va la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Y la pelota amarita le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Kennedy. Suárez. El árbitro nos dice que la van a jugar desde la esquina de la cancha. La presión es increíble. Y el público los ayuda. Kennedy. No se sorprendan que este es otro tiro de esquina. Jugada desperdiciada. La rechazan la pelota. Kennedy. Se anima y le va a dar. ¡Gol! Todo momento es bueno para abrir el marcador, pero este lo merecen. Se lo merecían porque lo estaban buscando. Trabajaron para ello. Y hay que felicitarlo. Y es que seguimos con el partido uno a cero. Morris. Morris. Un gol que le dé la tranquilidad desde el tiro de esquina. Puede venir. El córner que... Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Y con esto el marcador está a dos goles a cero. Okazaki. García. Oportuno en el corte del balón. Y la pelota, ¿a quién le queda? Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Le están sumando dos minutos de agregado. Suárez. Cigarini. Ahí va la pelota y el arquero con tranquilidad se queda con ella. El referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45. Dos a cero por ahora. Que vayan preparando el regreso a casa con alegría. El viaje siempre es de vuelta. Se hace más cómodo si vos vas sumando y ganás el partido. ¡Gracias! 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 Todo en orden, señor árbitro. Cuando usted quiera podemos comenzar en el segundo tiempo. Suárez. Oviedo. Kennedy. Johnson. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Desde ahí al centro. ¡Gracias! ¡Ojo con esto! Despeja y aleja el peligro. Bien abierto. Morris. Visionario traslado, pero demasiado larga la bocha. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Si va a tener una para meter un centro. ¿Qué sirva es esta, señor? Qué elegante para quedarse con el balón. A continuación el lateral. Velázquez. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Dejan solo. ¡Gol! Es un bombazo. Qué recuperación y qué pedazo de contragolpe. Han anotado a Marito y nos ha sorprendido a todos. La grada también está anonadada. Sí, porque realmente cae en un momento en que todo era adverso para el equipo. El partido por ahora, dos a uno. El referige del tiro libre. Manda el centro. La intervención del arquero la manda arriba del arco. Pueden creerlo. Otro tiro de esquina más. Tsunami de oportunidades en el área. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Y con elegancia revienta la pelota. Cigarini. Suárez. ¡Oh, y le pega! Se ha cruzado y tapa. Fácil recuperación del balón. De nuevo se apoya en su compañero. ¡Se viene el bombazo! ¡Pierro Arqué! ¡Gol! ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Hemos visto ya cuatro goles ahí, la pizarra. 3 a 1. Va a alcanzar esa pelota y esta jugada puede terminar en gol. Se queda con el balón de nuevo en su propia área. Y al final de todo, la pelota termina escapándose. Hay córner. Se viene el tiro. Se acercará al rival. No había cabezazo que sorprendiera este arquero. Ahí van buscando el costado. Balón que queda en el control del rival. Qué mala de estar jugando su equipo en este momento, que ve más cerca a su arquero que al arquero rival. Se saca la pelota de encima. Llega cortando bien y recupera. Kennedy. Cigarini. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. El árbitro ha marcado tiro libre. Yo no creo que vaya largo este tiro. Es una buena oportunidad para tirar del centro. El centro a la olla. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Suárez. Johnson. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de tuque y tuque. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Qué bien que mueve la bolcha. Se asoman y la ve clara. Después le dicen que los compañeros son los otros, por favor. Suárez. Cigarini. Corta bien esa pelota. No logra pasar bien la pelota. Lo han tenido cerca. Lo han tenido cerca. Acaba de evitar el gol. Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones. A tocar, a moverse. Kennedy. Johnson. En diez minutos se termina todo. Oportuna intervención levantando el balón. Kennedy. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al Arquiro. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite. Fuera de juego. Marito y se le van a acercar a mostrar una tarjeta amarilla. Bueno, creo que se pasó un poquito y se la merece. Se ha cruzado muy bien hasta el disparo. Se les acaba de escapar la pelota. Y así no. Así los regalitos los van a recibir siempre. Llevan los puños del Arquiro. ¡Qué balón! Y así le pega la pelota. Y van a poner todo en el área, subido el Arquiro, para buscar el remate. Saca de esquina el perímetro del área. Se fue la pelota a moverla desde el fondo. Ya solo tres minutos le están quedando al partido. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Morris. Suárez. Levantan el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar. Y han perdido la pelota. Valor interceptado, han completado la jugada. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Entra bien y la pelota sale disparada. Hemos llegado hasta acá. Finaliza el... ... ... ... ... ... ... ...